1.5 La evaluación de programas y la mejora de la actuación pedagógica La evaluación de programas es una actividad metodológica que admite, al menos a los efectos expositivos, dos polos separados por un continuo de actuación, la acción reflexiva, ordinaria, de cada profesor o educador sobre su programa, entendido como plan al servicio del logro de sus metas educativas, y aquella otra llevada a cabo por expertos mediante la aplicación rigurosa de metodologías de diferente naturaleza y alcance, destinada a la evaluación de proyectos y programas de intervención social, en educación, formación, salud, ocio, empleo, de gran amplitud, complejidad y duración En el campo pedagógico, caracterizado por un afán cientifista, los profesores universitarios nos hemos ocupado muy poco de la creación en el profesorado de una auténtica cultura evaluativa sobre sus programas, los que podríamos denominar programas ordinarios, a pesar de que es en las aulas, en cada una de ellas, donde se da en mayor grado y con superior intensidad la acción educativa, el hecho educativo Crear una auténtica cultura evaluativa tendría unos frutos espectaculares, tal cultura supone la existencia de aptitud y de actitud positiva, a lo que se uniría el conocimiento, la información relevante para la mejora que ofrece la evaluación Al caer en tierra bien abonada por la actitud favorable, una información de tal naturaleza daría sus mejores frutos en el compromiso con las decisiones de mejora de los planes, proyectos, procesos y resultados Tal vez sería esta la mayor aportación a la mejora de la educación, sin embargo, y en el marco del hacer científico, un adecuado estudio de las actuaciones de los profesores podría ser organizado, sistematizado y tratado desde una perspectiva cercana a la replicación, 8 vid al respecto los planteamientos de M. Sidman sobre replicación directa y sistemática en táctica de la investigación científica, Barcelona, Editorial Fahantanela, 1978 Fin de la cita, dando lugar al establecimiento de enunciados y conclusiones de cierto nivel de generalidad La evaluación de programas, pues, puede servir a esos dos grandes objetivos, la mejora de la calidad de la acción educativa dentro de cada aula y de cada centro, y la creación de teoría, aunque, por prudencia y rigor, demos aquí a tal expresión un nivel atenuado 1.6 La evaluación de programas como investigación evaluativa Pero la evaluación de programas es una actividad nacida en otro contexto y orientada hacia otro tipo de objetivos, fundamentalmente nos situamos ante una evaluación externa de programas educativos, realizada por una sola vez, desde el exterior, por expertos, en ocasiones de diversos ámbitos, disciplinares, metodológicos, sociales, respondiendo a lo que conocemos como investigación evaluativa A ella se han dedicado las mejores de nuestras fuerzas ya que se trata de una actividad lucida y recompensada en términos profesionales y, en ocasiones, económicos Sin embargo, son muchos los que dudan de su valor práctico, de su utilidad, aunque sea forzoso reconocer que los grandes programas institucionales, al igual que las innovaciones de cualquier tipo, suelen llevar unida como una realidad socialmente exigida, una evaluación de programas, destinada por lo general a rendir cuentas, A ganar apoyo público, Nevo, 1986, y, al menos teóricamente, a la mejora del programa a través de la toma y aplicación de las adecuadas decisiones de mejora, 9 Forzoso es Reconocer que, con frecuencia, y dados los evidentes condicionamientos, estas evaluaciones pueden caer en lo que Staffalbim y Sinfield denominan cuasi-evaluaciones, a las que tratan con una enorme dureza al afirmar de quienes las practican que, utilizan la evaluación de una forma inadecuada para lograr sus objetivos, señalando a continuación lo siguiente, puede que recopilen la información rigurosamente, pero no revelan las verdaderas conclusiones, o lo hacen de un modo selectivo, o incluso Las falsifican, engañando tanto a la gente como a sí mismos, p. 67 y 68 Bidstafalbim, D.L. Sinfield, A.J., 1987 Evaluación sistemática Guía teórica y práctica, Barcelona, Pai 2 MEC Fin de la cita Lo que se debe pedir a estas evaluaciones es que se realicen con el rigor propio de toda investigación evaluativa, siguiendo hasta donde sea posible y la naturaleza de la situación lo aconseje y lo permita, los estándares propuestos por el Joint Committee, 10 Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 1994 De Programming Value Asian Standards, SAGE Fin de la cita, y, de modo concreto, en el ámbito de la metodología, aplicando el principio de complementariedad metodológica con la mayor riqueza posible Vale la pena señalar, por último, que en este ámbito los pedagogos estamos afrontando evaluaciones que no siempre se relacionan en sentido pleno con la educación y que, en consecuencia, muchas de las reflexiones anteriores, y de las que siguen, sólo les serán de aplicación de forma limitada La ampliación de nuestro campo tanto de intervención como de su evaluación puede responder a causas diversas, no siempre concordantes pero sí perfectamente explicables y muchas defendibles y asumibles Entre éstas conviene destacar, y apoyar A. Aquellas que derivan del reconocimiento profesional de personas que trabajan en el ámbito educativo en general y pedagógico en particular, que les hace ser llamados para que desempeñen, con el rigor y la profesionalidad acreditados, la actividad evaluativa de programas no estrictamente educativos ni pedagógicos B. La ampliación del campo de actuación de los pedagogos desde el estrictamente educativo al más amplio de la formación, de gran porvenir e interés en el marco de la educación permanente Entre las demás, es preciso tomar conciencia de que, en ocasiones, los profesionales de la educación abordamos ámbitos más o menos relacionados con el nuestro como consecuencia, tal vez en simultáneo pero a veces como fenómenos independientes D. Por un lado, nuestra falta de capacidad, o de interés, para desarrollar lo que debe ser nuestro campo de atención preferente y, por otro, del empuje de profesionales de ámbitos cercanos que se hacen cargo de parcelas teóricamente propias de los pedagogos, ya sea por nuestro abandono, ya porque nuestras aportaciones no alcanzan la calidad y los resultados que se esperaban, ya por la indefinición de los respectivos ámbitos de actuación, por no señalar sino algunas de las posibles explicaciones Dejemos constancia aquí de que las reflexiones y propuestas que siguen quieren centrarse en ámbitos estrictamente educativos, no por desdén o menosprecio de los demás sino por considerarlos como el campo prioritario de los profesionales de la pedagogía Dos conceptos básicos Señalábamos más arriba que el acto educativo tiene mucho de relación artística entre el educando y el educador, que trata de aplicar, con la debida prudencia y adecuación, 11 No olvidemos que la educación personalizada tiene uno de sus principios básicos en la adecuación de la intervención educadora a la diversidad de los educandos, a sus características específicas, a su individualidad, concepto preferido por Allport, tanto en sus aptitudes como en las diferentes dimensiones de su personalidad Desde sus intereses y motivaciones a su modo de ser, y en su capacidad para abordar los diferentes tipos de aprendizaje Fin de la cita, los conocimientos científicos, las reglas técnicas y la propia experiencia al aquí y ahora de tal relación Sin embargo, el que cada acto educativo tenga o pueda tener ese carácter cuasi-artístico no es óbice para que sea conveniente, e incluso necesaria, una acción reflexiva y meditada en la que el educador planifica su acción educativa para el alumno o el grupo, fijando objetivos, seleccionando medios, diseñando las condiciones adecuadas y estableciendo criterios y pautos Fin de valoración, 12. La tarea específica del educador consiste en facilitar el éxito de sus alumnos ayudándoles a alcanzarlos Objetivos planificados De todos es conocido el planteamiento de Bloom cuando diferencia entre estructura de la disciplina y la estructura del proceso de aprendizaje que debe permitir al estudiante pasar con éxito de una fase de aquel a otra, concluyendo que, la estructura de la enseñanza y el aprendizaje deben basarse en consideraciones pedagógicas y no tienen por qué reflejar el punto de vista del especialista sobre su campo de estudio Bloom, 1981, p. 30 A tal actividad suele dársele el nombre de programación y el de programa a un concepto de muy amplio espectro, pero que, en el campo educativo, no es sino un plan de acción, por tanto una actuación planificada, organizada y sistemática, al servicio de metas educativas valiosas A los efectos de la evaluación de programas conviene clarificar los conceptos fundamentales, destacando entre ellos los de programa, evaluación y evaluación de programas, a los que nos referiremos a continuación 2.1 Programa Como hemos señalado, en el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas educativas Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior evaluación, dos procesos que deberían guardar armonía y coherencia, deben tomarse en consideración algunas importantes cuestiones A. Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que, obviamente, han de ser educativos Esta afirmación parece una obviedad, pero no son pocas las ocasiones en que la evaluación de programas se, olvida, de plantearse esta tan importante como básica cuestión B. Metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios por los agentes del programa C. Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en este caso en cuanto variable independiente, el programa ha de estar claramente especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales Destinatarios, agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones esperabals, niveles de logro considerados a priori como satisfactorios D. De no ser así adolecerá de limitaciones en uno de los criterios para su posterior evaluación, la evaluabilidad D. Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además de ser educativos, deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces para el logro de metas y objetivos E. Necesita de un sistema capaz de apreciar tanto si metas y objetivos se logran como de poner de relieve, en caso de que así no sea, o de que lo sea a niveles insuficientes o insatisfactorios, donde se producen las disfunciones y carencias y, a ser posible, las causas de las mismas, objetivos muy elevados, aplicación inadecuada de los medios, ambiente incoherente, relaciones humanas insatisfactorias, tiempos insuficientes, rigidez en las actuaciones, Momentos inadecuados, efectos no Planeados Obviamente, tal sistema no es otro que el de la evaluación, que debe formar parte de los medios, evaluación en el programa, pero que ha de permitir su propia mejora, evaluación del programa, como un componente fundamental de su mejora continua, además de constituirse, por su propio potencial, en una actividad de mejora profesional, 13 B. A. C. Al respecto la aportación de Hopkins, Hopkins, de, 1989 Evaluation for School Development Milton Keynes, Open University Press, cuando distingue entre la evaluación para la mejora, la evaluación de la mejora y la evaluación como mejora Fin de la cita 2.2 Evaluación Aunque es difícil ofrecer una definición que cuente con suficiente consenso y respaldo, a los efectos de este documento el autor la entiende como La valoración, a partir de criterios y referencias preespecificados, de la información técnicamente diseñada y sistemáticamente recogida y organizada, sobre cuántos factores relevantes integran los procesos educativos para facilitar la toma de decisiones de mejora Fin de la cita